Continúa el pésimo aspecto técnico del IBEX 35 después de que ayer dejara atrás el soporte que tenía más cercano en los 9.351 puntos y de que se enfrente ya cara a cara con esos mínimos de 2015 en los 9.230 puntos. De perder estos niveles cambiaría la tendencia a medio y largo plazo y se podría ir derecho a por los 8.600 puntos. Así de tajante se muestra el experto de Trader Watch César Nuez al hablar de la situación del IBEX 35, una situación técnica muy complicada tanto para el IBEX como para muchos de los índices del viejo continente que se enfrentan en el momento actual a lo que podrían ser, podrían llamarse tres business negros, tres problemas de alguna manera inesperados que están perturbando la evolución de las bolsas. De hecho, a media sesión de este martes, aunque tenemos al IBEX con ligeras subidas, tenemos que destacar un comportamiento muy volátil a lo largo de la jornada y una incapacidad de rebotar tanto en el IBEX como en el resto de las bolsas europeas. ¿Cuáles serían esos tres business negros a los que se enfrentan las bolsas mundiales? Pues tenemos que hablar en primer lugar, como no podía ser de otra forma, del petróleo. Las caídas en el precio del crudo no son algo nuevo, pero sí que es algo nuevo esa tensión en Oriente Medio y esa ruptura de las relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Dicen los expertos de Link Securities que esta ruptura de las relaciones hace más difícil que se llegue a un acuerdo en el seno de la OPEP, lo que puede provocar a medio plazo nuevas caídas en el precio del crudo, ya que todo apunta a que cada uno de los países mirará por sus propios intereses. El petróleo está por un lado y por el otro lado está China. Vuelve un fantasma que creíamos que había desaparecido esas caídas en las bolsas chinas y señalan los expertos de Rabobank que la preocupación por la salud de la economía china, acompañada por las tensiones en Oriente Medio, se han combinado para asegurar la debilidad de la renta variable y un aumento de la demanda en los activos refugios. No en vano, ayer el oro subía en torno a un 1%. ¿Cuál es el tercer cisne negro? Pues sin duda alguna la Reserva Federal porque los mercados siguen mirando con lupa todo lo que ocurra desde este organismo estadounidense. Las últimas declaraciones de Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, no han gustado y han preocupado al mercado porque ha mostrado un tono más duro y ha dicho que no necesita una evidencia clara de hacia dónde va a tender la inflación para que se produzca un endurecimiento de la política monetaria. Dicen los expertos de AvaTrade que la reciente línea dura en el tono de la Fed está haciendo que los inversores se pongan nerviosos. Y hay un cuarto cisne negro que afecta al mercado local, que afecta a nuestro IBEX 35, que por supuesto es la situación de incertidumbre política. Ya parece, todo está claro, va a haber unas elecciones, unas nuevas elecciones en Cataluña en el próximo mes de marzo y también parece que va a haber unas nuevas elecciones generales. Incertidumbre política que podría extenderse hasta el verano, con lo cual tengan mucho cuidado porque el IBEX 35 se va a mover mucho también al son de lo que pase aquí en España.